qué es la vasculitis bueno pues para saber qué es esta patología vamos a intentar analizar un poquito este término vasculitis acaba en itis y todo lo que acaba en itis en medicina quiere decir inflamación vale y en este caso se hace referencia a lo que sería vasculación vasculización eso es vaso vaso sanguíneo por lo tanto lo que tenemos es una inflamación de los vasos sanguíneos vale entonces por qué nos puede dar esta inflamación pues la verdad es que la etiología es bastante desconocida se cree que es por una inflamación perdón por una reacción del sistema inmune es decir que nuestro propio cuerpo de repente no sabe reconocer nuestros vasos sanguíneos y los identifica como un patógeno como un elemento externo a nuestro cuerpo y entonces lo ataca entonces cuando sucede esto te vamos a tener una inflamación y todo un proceso que va a generar que en las zonas afectadas tengamos mucho menos flujo sanguíneo debido a que cuando se inflaman estos vasos pues va a caber menos la sangre porque vamos a tener menos espacio debido pues a toda la inflamación y a todo el espacio demás que nos ocupa y entonces pues vamos a tener una serie de sintomatología que nos van a permitir ver si tenemos esta patología vamos a tener fiebre podemos tener erupciones cutáneas o petequias vale cosas que ya vemos que el sistema circulatorio está un poquito afectado y sobre todo en cuanto a la fiebre o por ejemplo la artralgia ahí nos está hablando más de la inflamación que también nos podría venir por ejemplo de una infección con una toxina o de una reacción a fármacos pero eso sería ya si estamos hablando de una vasculitis secundaria que vemos que tenemos un causante pues que por ejemplo de los fármacos o de la infección y si es primaria pues ahí es la etiología desconocida que probablemente sea por sistema inmune entonces si tenemos esta patología el médico seguramente nos va a dar aines vale que son antiinflamatorios corticosteroides también nos pueden dar y luego a nivel de tratamiento más conservador de fisioterapia pues lo que podemos hacer es sobre todo terapia manual hidroterapia e intentar mejorar la circulación del cuerpo para que este flujo no se vea tan disminuido y no tengamos secuelas entonces ahora te pongo una imagen y ya acabas de entender la patología vale esto es una imagen muy sencilla esto simplemente sería el vaso sanguíneo sano vale donde la sangre va a circulando perfectamente y en cambio aquí tenemos la inflamación por lo tanto el vaso se engrosa las paredes engrosa mucho y lo que te comentaba antes pues sólo tenemos este espacio para que circule la sangre y por eso también vamos a tener mucha sintomatología pues de que nos va a faltar flujo sanguíneo que podemos tener isquemia e incluso llegar en zonas a necrosis por eso hay que tratarlo lo antes posible para intentar regular un poco toda esta inflamación y hasta aquí la información acerca de esta patología bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online